¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? No, lo dije la vez pasada en la nota, que fueron... Como no fue algo puntual, pero fueron problemitas innecesarios que veníamos teniendo porque creo que ninguno estaba acostumbrado a todo esto y me parece que pasa con la mayoría. Por ejemplo, con Agus creo que también le pasa que al principio, obviamente, uno cuando sale a la casa dice bueno, puedo con todo, pero después se da cuenta de que no... ¿Los desbordó la fama? Se podría decir que sí, pero está bueno también que que uno acepte también eso, porque por ahí yo decía no, pero yo puedo con todo porque siempre pude con todo y de repente me di cuenta de que no, de que tenía que tratarme de hacer terapia y no está mal eso, y está bueno que se visualice también eso porque hay algunas personas que piensan que está mal o que no. No, obviamente que no, ayuda y es una herramienta para seguir adelante. La salud mental. ¿Qué te pasó cuando lo viste al Cone llorando así tan desconsolado en la nota? Me mostró en realidad Ale, no lo vi. Es que realmente no vi nada, o sea, ninguna nota que él daba. ¿Preferiste cortar todo vínculo? Sí, no, me fui a mi pueblo, traté de enfocarme en mí, en encontrarme de nuevo porque sentía que me estaba perdiendo, como que no tenía esa chispa que tenía cuando no estaba en los medios en su momento o cuando había arrancado recién Gran Hermano. ¿Y lo lograste? Sí, ahora creo que sí de nuevo. ¿Estás fuerte de vuelta? Sí, y si bien perdí como 7 kilos, pasé un momento re difícil, ahora me valoro mucho más y me volví a encontrar de nuevo lo que era. Ahora, lo escuché al Cone también en una nota, en otra, que dio hablar de un tratamiento psiquiátrico, que está en tratamiento psiquiátrico por lo que les pasó. ¿Tiene que ver con lo mismo, digo, con la fama o es por la separación que no la acepto? ¿Vos decidiste separarte? Sí, en su momento sí. Después, obviamente, volví, hablé con él. Le dije que en realidad lo quería muchísimo todavía, obviamente, y que me parecía que quería intentarlo de nuevo. En ese momento me dijo que, obviamente, también me quería, pero que pensaba que lo mejor era enfocarse cada uno en sus proyectos. Entonces yo dije, bueno, listo, creo que lo mejor es que me vaya de nuevo a mi pueblo y ahí tratar de encontrarme. Claro. Y ahí me volví a mandar mensajes como diciendo que quería intentarlo otra vez, que como que estaba arrepentido de eso. Y, obviamente, ahora estamos hablando porque ninguno quiere volver a pasarlo mal por conflictos innecesarios. No, además tampoco es para no hablar, sí para cortar. No, sí. O sea, pueden seguir hablando. Lógico. ¿Es definitivo? ¿Sentís que es definitivo? Es que, como dije una vez, creo que uno nunca sabe. Creo que todavía los dos nos queremos muchísimo porque nos preocupamos el uno para el otro y creo que eso es la representación más grande de lo que es el amor. Pero, no sé, o sea, hoy por hoy todavía no pude hablar frente a frente con él de todas las cosas que fueron pasando, de las cosas que nos pasaron. Así que no te puedo decir si es definitivo o si no es definitivo. O incluso ahora te puedo decir es definitivo, pero de acá a un tiempo uno nunca sabe lo que puede pasar. Y charlaron sobre el bailando porque los dos van a empezar, ahora se viene pronto la foto, ahí va a ser el primer encuentro seguramente en persona, todos los cronistas van a ir a buscar el cruce, como pasa en estos casos, y después se van a ver prácticamente a diario al principio. Y no, o sea, no hemos hablado después de nuestra separación sobre el bailando, pero sí en su momento hablábamos, como ustedes sabían, yo quería bailar con él. Después pasó que, bueno, él... ¿Ahí empezó el volón que entre ustedes? No, empezó mucho antes, pero por cosas que nosotros no estábamos acostumbrados a tanta exposición y de repente... Eso, ¿no? La salida de la casa es como que condicionó la pareja. Al principio no, al principio era como todo color de rosas, pero después fue como que la gente se empezó a meter mucho en nuestras vidas. Claro. En todo sentido. Incluso hasta, no sé, llegaban rumores de cosas que nosotros mismos sabíamos que no, pero por ahí también... A vos se vincularon a dos jugadores. Sí. ¿De River eran los dos? Sí. 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 Gracias.